Buenas Esta es una historia de las mujeres en la revolución cultural de los años 60 y es una historia que vamos a contar desde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño porque cumple ahorita en el 2020 50 años de creación como ellos promueven las artes, la cultura y las múltiples voces que se muestran dentro de la diversidad del centro de Bogotá me encargaron a mí la conmemoración de estos 50 años en la Cátedra de Historia Política que es un espacio que ellos han hecho como un escenario de conocimiento y de debate entonces empiezan y quieren que yo empiece con el tema de las mujeres en la contracultura porque consideran que es importantísima una ciudad donde por primera vez hay una mujer alcaldesa y donde una ciudad que está en el camino de querer garantizar plenitud de derechos a las mujeres y en una ciudad donde las mujeres se convirtieron en el centro del plan de desarrollo y una búsqueda de mayor reconocimiento social y económico y donde la idea es tener cero tolerancia con respecto a la violencia contra la mujer y una mayor participación en todo lo que tiene que ver en el arte, en la ciencia, en la tecnología entonces este podcast es un reconocimiento a la generación de mujeres que hemos logrado y a las generaciones que hemos logrado que son varias revolucionar la cultura a través de las ideas y el pensamiento este es como digamos como el propósito y el contexto en el cual vamos a contar este podcast de las mujeres en la contracultura ¿Por qué en la contracultura? Los movimientos sufragistas en realidad empezaron desde finales del siglo XIX paralelos a los movimientos obreros que empezaron como consecuencia de todos los horrores de la revolución industrial cuando no existían derechos para los trabajadores ni mucho menos entonces en ese contexto empiezan los movimientos sufragistas había habido durante la revolución francesa una mujer que se llamaba Olimpia de Gauche y esta mujer propuso que igual que se estaban buscando los derechos del hombre y del ciudadano pues también se buscaran los derechos de las mujeres como ciudadanas pero no le pararon bolas parece porque la decapitaron entonces resulta que esto quedó así o sea el movimiento de las mujeres tiene varios momentos varios momentos en que se dio el planteamiento en la revolución francesa en que se dieron movimientos sufragistas a finales del siglo XIX pero en el caso de Inglaterra es solamente después de la primera guerra mundial por el sacrificio infinito que las enfermeras hicieron durante la guerra con todos los soldados en la atención absolutamente denodada como hoy se está haciendo que se reconoció el voto para la mujer en Inglaterra es decir en el imperio británico teniendo en cuenta que para esa época todavía una de cada cinco personas del planeta tierra eran parte del imperio británico entonces esto se dio en Inglaterra en Nueva Zelanda se dio en Uruguay vea en el Uruguay ese es uno de los pioneros en Estados Unidos a partir de la conmemoración del 8 de marzo por la huelga en donde fueron encerradas y muertas las textileras o sea había habido momentos de los movimientos de las mujeres pero esto todavía no lograba cambiar la ley las sufragistas son un paso muy importante hay otro momento que es durante la segunda guerra mundial cuando los hombres se van para el frente a pelear la guerra de las mujeres van a estar en el frente doméstico es decir van a estar a cargo de las fábricas a cargo de la economía van a sacar los pantalones de los hombres que estaban en el clóset y se los van a poner, se ponen los pantalones y se hacen cargo de la nación o sea que cuando regresan los hombres y hay una obsesión por recodificar la familia con la idea de la familia victoriana que había puesto la reina Victoria ella, el príncipe Alberto y los hijitos eran como la única posibilidad de familia había un terror después de la segunda guerra mundial frente a la homosexualidad frente a las mujeres que se habían empoderado entonces vuelven y ponen todo en lo que se consideraba su lugar entonces las mujeres las echan para la pieza volvemos otra vez a la cocina vuelven las mujeres con una mano de electrodomésticos todos los electrodomésticos del mundo ya con la idea de poder derrotar eso lo decimos siempre la mugre rebelde y la mancha tenaz porque suplen toda la pérdida de empoderamiento con una enorme ayuda de electrodomésticos en las labores de la casa a esto Betty Freeman lo va a llamar un campo de concentración confortable en un libro que va a escribir que se va a llamar La Mística Femenina The Feminine Mystic y ella dice estamos aquí encerradas sin capacidad de decidir porque estas mujeres que estaban ahí con toda esa cantidad de electrodomésticos electrodomésticos no podían decir absolutamente nada no podían decidir ni siquiera casarse o no casarse menos aún tener hijos ni cuántos hijos podían tener ni si querían o no trabajar las mujeres estaban codificadas en función de un otro para hacerle cumplir los sueños al otro hay una película que se llama The Wife La Esposa esa película con Glenn Close muestra lo que es una mujer tratando de cubrir y crear el sueño de otro siendo ella la creadora hay otra película que se llama La Sonrisa de la Mona Lisa donde Julia Roberts hace el papel de una profesora de arte que llega a una escuela donde están preparando a las niñas para ser esposas y a través del arte empieza a entrar en el espíritu de la autonomía de las niñas y por supuesto la película de las sufragistas que es muy buena entonces las mujeres quedan encerradas en los años 60 50 y 60 en un enorme espejismo porque el sueño de vida americano se vuelve el parámetro el sistema de valores lo más aspiracional Estados Unidos queda con su territorio intacto con una economía bollante con mercados futuros o sea ellos quedan en la super pomada y resulta que todo lo que pasa ahí es como deben ser las sociedades entonces ahí no se debe cuestionar nada porque se supone que esta es la primera sociedad industrial avanzada del planeta es decir la primera sociedad que ha alcanzado la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población o sea como el punto aspiracional del desarrollo de la prosperidad y de la democracia y de la libertad son los Estados Unidos de los años 50's y 60's pero esta es una realidad porosa porque así no es para todo el mundo entonces esa digamos todas las grietas de una realidad aparentemente perfecta aparentemente titina y aparentemente exitosa empiezan a hacer huecos como un queso gruyere en lo que se supone que era un mundo de perfección entonces en el caso de Estados Unidos y en el caso de las mujeres blancas de los suburbios que fue donde se creó este modo de vida del sueño americano o sea para las mujeres de extracción popular la cosa nunca cambió de esa manera en el caso de las mujeres europeas les toca la reconstrucción de Europa particularmente en Alemania donde los hombres sobrevivientes de la segunda guerra mundial fueron prisioneros en los campos rusos los rusos se los llevaron por todo lo que los rusos pusieron 27 millones de muertos los soviéticos de los 50 de la segunda guerra mundial así que ellos se van a llevar a los soldados alemanes a que reconstruyan el país que ellos tuvieron que desbaratar para resistir la agresión alemana por lo tanto las mujeres quedan en un país destruido hasta los cimientos porque en la conferencia de Yalta se tomó la decisión de la destrucción total de Alemania entonces las mujeres en Alemania dicen los hombres llevaron esto hasta la destrucción total el proyecto de los hombres llevó a la destrucción de Alemania y nos toca a nosotras las mujeres reconstruirlo en una reflexión muy importante sobre el papel de las mujeres en la guerra que es la reconstrucción o sea los platos rotos y violaciones masivas que hubo tanto de las mujeres alemanas por parte del ejército soviético como de las mujeres soviéticas por parte del ejército alemán durante las invasiones entonces resulta que ella reconstruye en Alemania desde los cimientos ladrillo por ladrillo con los niños sobrevivientes en Europa está la reconstrucción la película para esto para la reconstrucción en Holanda se llama Antonia y la película para la reconstrucción en Alemania es el cine de Rainer María Fassbinder y particularmente el matrimonio de María Brown entonces ¿qué pasa? que en Estados Unidos hay una euforia y una maravilla de que habían logrado los ideales largamente buscados por Occidente desde el siglo XVI la ciencia la tecnología la bojancia económica el estado benefactor todo parecía un gran esplendor mucho tiempo desde esto hasta la actualidad que se está viviendo entonces ¿qué pasa? el movimiento por los derechos civiles el movimiento de Martin Luther King pone de manifiesto que el sueño americano es un sueño blanco que la democracia que la igualdad de oportunidades que la igualdad ante la ley que es un decreto con el que empieza la revolución de los Estados Unidos la constitución americana tiene un decreto un decreto que dice que es un principio auto evidente en sí mismo que los hombres nacen iguales ante la ley pero la mitad de la población de los Estados Unidos de una demarcación que se llama la línea Manson-Dixon para abajo en todos los estados del sur hay una institucionalidad del racismo que se llama el James Crow System y esa institucionalidad del racismo separa las calles los parques los colegios las iglesias las universidades y toda la forma de vida entre blancos y negros con una arquitectura del racismo que hacía una diferenciación clara entraban por los teatros por la parte de atrás en las casas por la parte de atrás y lo que es muy importante señalar el linchamiento hasta 1960 de miembros de la comunidad negra era legal en los Estados Unidos o sea hay que empezar por penalizar el linchamiento para que se imaginen ustedes desde dónde se ha partido en la lucha por los derechos civiles y cuánto todavía falta para que esto sea una realidad en el país que se supone que ha llevado la democracia a sus grandes momentos del siglo XX esto todavía está por resolverse en estos días de George Floyd está por resolverse todavía entonces resulta que empieza el movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos civiles lo empieza digamos oficialmente Rosa Park cuando en la parte de los buses de atrás porque la segregación llegaba a los buses de una manera tal que la parte de atrás del bus era donde se tendrían que sentar los ciudadanos de raza negra y si un blanco no teniendo ya puesto en la zona blanca obteniéndole le daba por pedirle el puesto a un blanco a un negro el negro le tenía que dar el puesto porque el blanco tenía el derecho a cualquier puesto Rosa Park que era una activista y era una mujer que estaba muy cansada ese día y no le dio el puesto así que la arrestaron y al arrestarla y al detenerla ella por incumplir las leyes de segregación racial y empieza el movimiento ahora el movimiento como tal había comenzado con la decisión Brown la decisión Brown es una decisión en la cual unos miembros de la comunidad negra pidieron que su hija estudiara en un colegio para blancos porque la zona que tenía que atravesar para ir a su colegio era una zona devastada por la violencia y la peligrosidad a la niña no la aceptan en el colegio porque la niña es negra entonces ellos apelan y por primera vez el juez les da el juez Brown acepta el derecho de la niña a estudiar y empieza la ley contra la segregación en los colegios que se demorará muchísimo tiempo en implementarse entonces en ese momento las cosas empiezan a complicarse y empieza la lucha por los derechos civiles ellos han venido luchando desde hace muchísimo tiempo cuando se perdió la guerra de secesión por parte del sur de los Estados Unidos tomaron a las comunidades negras como las comunidades el chivo expiatorio y las comunidades negras a diferencia de cualquier otra comunidad en los Estados Unidos no llegaron allá voluntariamente y no fueron en busca del sueño americano fueron secuestrados en un proceso brutal que fue la esclavitud y llegaron allá como esclavos entonces como gente esclavizada esto es distinto de llegar en barcos que como decía en barcos buscando la isla él y como decía Malcolm X nosotros no llegamos aquí en la pinta la niña y la santa maría entonces el movimiento por los derechos civiles empieza lo que van a ser las movilizaciones de los sesentas porque pone de manifiesto que no hay una coherencia entre el primer artículo de la constitución y el discurso de la libertad y la democracia que Estados Unidos enarbola ante el mundo y su propia realidad eso no es verdad para los miembros de la comunidad negra eso es sola o sea Libra son los blancos democracia hay para los blancos y el sueño americano es un sueño blanco Martin Luther King tomando las enseñanzas de la no violencia de Gandhi y de Thoreau dice los fines y los modios no son separables no se pueden tener grandes ideales y ruines métodos porque de esa manera los métodos terminarían por ahogar el mejor de los fines entonces empieza la campaña de la no violencia y empiezan caminando para desafiar las leyes de la segregación para boicotear los buses para caminar y boicotear los buses es muy importante porque resulta que los que votaban en buses pues eran los miembros de la comunidad negra porque los blancos tenían carro entonces a nivel de una quiebra económica las empresas de transporte al cabo de un año empieza la desegregación de los buses pero hubo momentos en que a estos jinetes de la libertad como se llamaban Freedom Riders los recibieron con perros con mangueras con antimotines con cadenas fue una lucha muy ardua que nos recuerda a las escenas que se están viviendo hoy todavía y este movimiento va a crear una conciencia sobre todos los Estados Unidos acerca de la importancia de las marchas de la no violencia de las movilizaciones de la sociedad civil de los cantos porque esto está acompañado de los cantos de sobreviviremos we shall overcome nos sobrepondremos de las iglesias de los reverendo Martin Luther King en las iglesias empieza a construir la fe y la mística para llevar adelante la liberación de su pueblo por la vía pacífica para echar atrás las leyes de la segregación racial por aquí empieza entonces la contracultura como tal son una cantidad de movimientos que se van a dar en Estados Unidos y en Europa y en Estados Unidos se dan alrededor del movimiento por los derechos civiles en Europa se van a dar alrededor de los movimientos extraparlamentarios porque terminada la guerra la sociedad europea es mucho más amplia y más diversa que la representación que tiene en el parlamento una juventud nueva y distinta tiene una idea diferente de sociedad y van a empezar los movimientos extraparlamentarios entonces tienen diferentes ejes pero se van a encontrar totalmente y se van a articular y van a ser simultáneas con las diferencias entre cada uno y otro porque la contracultura en Europa es mucho más política y en Estados Unidos es un poco más existencial pero también tiene posturas políticas muy claras el asunto es que aquí va a haber movimientos negros y los movimientos negros tienen varias matices está el movimiento por los derechos civiles que habla de la igualdad ante la ley porque ellos no tenían un derecho práctico al voto el voto estaba mediado por impuestos y estaba mediado por test de alfabetismo que ellos estaban educados en los colegios para no pasar y los blancos sí empezando por ahí se recomienda la película de Selma entonces resulta que había que primero empezar a votar porque quien no vota no decide no puede integrar un miembro de jurado y si no puede integrar un miembro de jurado está fuera del sistema judicial o sea toda la pirámide y todo el espectro de la democracia no se podía hacer si usted no vota que ahí para adelante usted no es ciudadano y no es nada entonces primero por el derecho al voto el más elemental en todos los Estados Unidos no a discreción de cada estado porque es un país federal entonces por un lado después va a haber un ejercicio de empoderamiento que le va a hacer Stoke y Carmichael que es el que dice si la ley nos iguala pero seguimos pensando como esclavos la ley por sí misma no nos va a liberar tenemos que construir un sentido de propia valía y para una sociedad que llegó esclavizada a este país lo vamos a construir a partir de nuestras raíces africanas de ahí viene la palabra afro colombiano afroamericano afro cubano afro brasilero porque todo el mundo viene de África de donde fue secuestrado en un comercio brutal que era el comercio triangular y para proteger ese comercio y la enorme rentabilidad que hizo posible surgimiento de los grandes potencias en Europa se instauró el racismo como una forma de legitimar lo que era un asunto de billete de una rentabilidad enorme y ese es el origen del racismo y se institucionalizó para legitimar un orden económico entonces resulta que dicen bueno vamos a deconstruir esto y vamos a crear un movimiento de empoderamiento y es cuando lo negro es hermoso black is beautiful y empieza todo el tema de Mohammed Ali y el boxeador que fue el campeón mundial de los pesos pesados y que hacía toda una mirada acerca del orgullo negro la música soul va a ser la banda sonora y dentro de la música soul va a haber una que es la reina del soul que es Aretha Franklin con una canción que se llama Respect que aparentemente era una canción de amor pero en realidad era una canción de límites y de respeto entonces por un lado están los movimientos negros que tienen todos los matices del movimiento por los derechos civiles el poder negro las panteras negras que pedían la autonomía y la autodeterminación en la historia en el relato en las leyes en la política de las comunidades negras estaban los riots que eran motines espontáneos que se dieron durante cinco veranos calientes en los Estados Unidos y particularmente en Los Ángeles y que nadie podía parar porque eran la ira de 300 años de segregación y esclavitud o sea hay memorias memorias de lo que ha pasado en esa sociedad esos son los movimientos negros van por un lado excluidos del sueño americano mirando por la ventana todo lo que podrían tener pero no van a tener por el color de la piel por otro lado están los estudiantes el movimiento estudiantil arranca a partir del derecho del discurso libre Berkeley la universidad de Berkeley y Mario Sabio y es para en Estados Unidos es por el derecho al discurso libre porque con todo el ascenso económico de la sociedad norteamericana la educación se vuelve un fenómeno de masas y no de élite cuando se vuelve un fenómeno de masas una comunidad amplia empieza a pensar cuando muchas personas tienen educación universitaria en un país hay mucha gente pensando hay mucha gente analizando hay mucha gente cuestionando por eso entorpecen tanto la educación universitaria porque ahí es donde se desarrolla el nivel de análisis en forma global en una sociedad entonces cuando empiezan a poder entrar todas las universidades y a pensar empiezan a cuestionar muchas cosas del modo de vida americano pero sobre todo la democracia en el aula eso en los Estados Unidos en Europa los movimientos estudiantiles van a tener una impresionante capacidad de movilización en Francia en contra de la guerra de Argelia y luego protagonizarán más adelante lo que será el mayo francés en el mundo entero porque esto va a Corea va a Japón va hasta Indonesia pero también va en la universidad de Antioquia y también va en la universidad nacional y pasa por el cordobazo argentino y pasa por todas partes la idea es que los estudiantes son el relevo de los actores de transformación de una sociedad que antes fue el movimiento obrero pero que se consideraba que se había burocratizado y que ahora había una izquierda diferente que era una nueva izquierda en Estados Unidos ese movimiento va a añadir un capítulo al desarrollo de la democracia y es porque van a cambiar la democracia representativa por la democracia participativa es decir todo el mundo es el representante de sí mismo y usted va por su propio espíritu eso le va a dar una capacidad de movimiento es caótico porque no hay líderes específicamente pero es tremendamente eficaz porque se pueden hacer capítulos en todas partes que era como ellos llamaban los diferentes filiales del movimiento que se llamaba estudiantes por una democracia por una sociedad democrática esto va a pedir primero democracia en el aula segundo que se elimine completa y totalmente la pobreza en los Estados Unidos porque no hay razón para que haya un solo pobre con el billete que ellos hacen pero luego todo el movimiento estudiantil va a ser parte y va a ser generador parte y también pensador de un movimiento más amplio que va a aglutinar a todos los movimientos que se estaban dando que empiezan a surgir como movimientos aparentemente separados aparentemente fragmentarios pero que a la hora del té se van a encontrar en un único objetivo parar la guerra del Vietnam el movimiento antiguerra va a ser el factor cohesionante de todos los movimientos que se vinieron dando desde el movimiento por los derechos civiles en adelante cada uno está de acuerdo a que a la guerra de Vietnam no toca ir los negros no entienden por qué van a pelear una guerra cuando la tienen allá en los Estados Unidos contra ellos en las calles por eso era que decía Mohammed Ali que él no iba a a Vietnam porque él no porque Vietnam era una guerra en la que los blancos mandaban a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos los blancos es decir la mayoría en esa época la sociedad de los Estados Unidos mandaban a los negros es decir a ellos que eran carne de cañón a matar amarillos o sea vietnamitas para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos es decir a los indios porque no hay un solo pedazo de la América ni un granito que no haya sido robado de los pueblos originarios indígenas entonces con esa orden de él va a la cárcel le quitan el título mundial entonces las comunidades negras no van porque no están de acuerdo con la guerra del Vietnam porque no es ni siquiera su guerra decía Mohammed Ali a mí ningún vietcong me ha llamado nigger que es la palabra de ofensa no me han hecho nada y si no tengo nada contra ellos pero por qué me voy a ir a matarlos a 22 mil kilómetros de mi casa a cuenta de que si la jugada está esa aquí entonces y las palabras de Malcolm X nosotros no llegamos aquí en la pinta de la niña y la Santa María nuestra historia no es la misma historia blanca nosotros llegamos deshidratados y en cadenas y no vamos a ir a Vietnam y entonces el movimiento estudiantil no va a Vietnam porque había un trato de que a ellos no se los iban a llevar y ese trato se rompió y empezaron a reclutarlos y empiezan a reclutarlos para morir en Vietnam gente que se crió para tener un nivel de pensamiento y de educación y lo están mandando a una guerra criminal que no se tiene no se entiende para qué están no hay ninguna razón para estar en Vietnam por un lado luego va a surgir el hipismo el hipismo es uno de los momentos más interesantes y más difíciles de comprender porque son los beneficiarios del modo de vida americano la gente de los suburbios los que se tomaron la vena los que fueron criados con todas las facilidades menos la libertad de opción ellos hablan de la deuda o sea yo a usted le doy todo pero usted me tiene que pagar siendo lo que yo quiero que usted sea usted será la realización de los sueños que yo no cumplí o usted será la prolongación de los sueños que yo tuve pero usted no tiene derecho a su propio camino porque su camino ya lo he trazado yo con el sacrificio de todas las personas que antes de mí estuvieron ahí para hacerlo entonces en ese momento los hippies dicen no o sea a mí me da mucha pena pero esto aquí hay una vida por pellejo usted ya vivió la suya esta es la mía y yo voy a averiguar qué es lo que yo quiero hacer y voy a encontrar mi propio camino así que ahí hay una ruptura generacional muy grande o sea eso realmente va a ser una brecha generacional porque son dos universos diferentes en el hippie va a haber una revolución sexual eso es una parte entonces los hippies no van a Vietnam porque son pacifistas porque no creen en ninguna guerra porque cuestionan la guerra en todas sus bases en toda su legitimidad cuestionan son antibélicos en todo sentido ellos no van a la guerra entonces todos estos movimientos nos van a llevar a una gran cantidad de movilizaciones esas movilizaciones nos van a llevar a una gran cantidad de arrestos detenciones bolillo mangueras represión esa cantidad de movilizaciones van a ser parejas para hombres y mujeres como la contracultura es una ampliación de los derechos humanos porque es identificar como derechos lo que antes no se entendía como tal dejar de naturalizar y normalizar formas de dominación y opresión que se identifican se denuncian y se quieren cambiar a través de la ley entonces dentro de toda esta dinámica va a llegar en algún momento la pregunta porque nos estamos haciendo muchas preguntas va a llegar en un momento la pregunta hacia las mujeres ya 10 años después cuando esto empezó en 1954 y las marchas en el 55 ya para el 68 que es el momento más radical porque es cuando sube Nixon incrementa la guerra en Vietnam la mete a Cambodia sucede la ofensiva del TET que es el comienzo de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam o sea que la guerra además de absurda está perdiéndose entonces hay un momento en que esto tiene un pico de radicalidad 68-69 y en 1969 cuando esto tiene su pico de radicalidad empiezan a hacerse preguntas que vienen de toda la dimensión de las preguntas que nos estamos haciendo desde por qué en un país que proclama la igualdad ante la ley la igualdad no se da por el color de la piel hay un momento en que las mujeres se van a preguntar por qué si yo llevo 10 años en las movilizaciones si me han arrestado en todas las movilizaciones si también me han golpeado y también he ido a la cárcel y he pagado las consecuencias por qué yo no tengo capacidad de decisión dentro del esquema político de las movilizaciones por las cuales yo me expongo también por qué yo solamente alcanzo los tintos por qué yo solamente contesto al teléfono por qué yo no estoy en el núcleo del debate y es ahí en los núcleos políticos donde empieza la pregunta de por qué no hay igualdad en la célula misma de la movilización entre hombres y mujeres la pregunta se empieza a plantear primero desde lo político y luego desde el rol entonces cómo se va a manifestar esto aquí van a aparecer unos movimientos que se llaman los colectivos de conciencia esos colectivos de conciencia se van a hacer en Chicago se van a hacer en San Francisco se van a hacer en Nueva York esos colectivos de conciencia es pensar estrictamente desde el punto de vista de la mujer qué papel cumple la mujer dentro de todo este movimiento de gran liberación y derechos que es la contracultura por qué o sea por qué nosotras tenemos tantas desventajas si estamos luchando por los derechos de todo el mundo también debemos luchar por los derechos nuestros es digamos como el corolario lógico de lo que está pasando aquí por eso es importantísimo entender la contracultura para entender de dónde viene el feminismo porque es el contexto histórico en el cual se formulan estas preguntas y se pueden hacer y se pueden escuchar en el hipismo hubo una crítica tan radical al sistema y al modo de vida de los papás que se fueron a vivir en comunas a partir del verano del amor de High Ashbury para crear una sociedad paralela una sociedad nueva y distinta una sociedad en contra de la cultura del sistema una contracultura es por el hipismo que a todos estos movimientos se les llama contracultura y ahí hubo una revolución sexual que es de la que vamos a hablar en la segunda parte de nuestro relato el hipismo del segundo el hipismo del segundo